Bueno, ese es un mensaje que nos va a edificar a todos y habla su Biblia en Filipenses capítulo 3 en su versículo 12 está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos capítulo 3 versículo 12 de Filipenses como todos lo tengan lo indican con un amén y me sigue con su vista vamos a estar leyendo hasta el versículo 16 y ya estaremos considerando otros versículos bíblicos si son necesarios Gloria a Cristo, que bueno que pudo estar aquí en la casa del Señor desafiando el frío y lo bueno que aquí estamos cómodos Gloria a Dios, todos lo tienen Filipenses capítulo 3 en su versículo 12 en adelante leemos para honrar a la Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que sea ya perfecto sino que prosigo para ver si logro así tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también os lo revelará Dios pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa vamos a orar en esta tarde por la palabra del Señor gracias te damos Señor Jesucristo en esta noche que nos permite estar aquí con mis hermanos gracias por darnos un tiempo de poder estar escuchando tu palabra y poder alabarte y bendecirte glorifícate en los corazones de mis hermanos tú conoces la situación en la cual has llegado yo desconozco muchas veces como está su vida pero tú lo sabes todo y te pido en esta noche que tú bendigas los corazones que tú los edifiques que los sigas instruyendo que estas palabras sean para animar y para edificar nuestras vidas Señor estamos aquí siempre con la esperanza de que podamos ser transformados a través de tu palabra y que no menguemos sino que podamos seguir avanzando en tu camino si es que hubiera algo que estuviera perturbando la mente de mis hermanos te pido por favor que les ayudes a lidiar con eso y que sea quitado de su mente y de su corazón envuélvenos en tu palabra y en tu presencia Señor en esta noche gracias Señor por todo amén y amén gloria a Jesús esta palabra del apóstol Pablo la iglesia de Filipenses es una palabra para seguir animando a la iglesia y esta palabra es para animarte también quisiera que en este año que que ya pasó las pérdidas las cosas que no se pudieron lograr o que no se pudieron hacer pues ya quedaron en el pasado y aunque se especula y queremos hacer tantas cosas en el presente por querer componer o arreglar el pasado pues todos sabemos que ya no se puede ya lo pasado ha pasado eso quedó atrás y ya no lo podemos arreglar muchas veces son consecuencias malas para nuestro futuro nuestro presente pero ya quedaron en la historia y hoy en esta hora quisiera que hablar del tema olvidando el pasado olvide el pasado olvide las cosas que ya quedaron atrás porque muchas veces las cosas que se quedaron atrás son las que nos siguen perturbando y están como una piedra en el zapato la cual no nos deja avanzar o no nos deja ir con claridad hacia adelante buscando la promesa o la bendición o el mandato que Dios ha traído para nuestras vidas los que trabajamos en construcción o las mujeres que cocinan a veces ya se terminó la comida y faltó algo a la comida y está eso en tu mente y no está bien la comida y está siempre pensando y pensando y si le hubiera puesto lo esto y lo otro hubiera estado mejor y los hombres que trabajan en construcción muchas veces ya terminamos la pared ya la traen hasta punto de salir o ya está por darse por terminado el trabajo y en lo personal hay cosas pequeñas que no salieron bien y te quedas con eso esto no salió bien y sigues adelante y sigues adelante pero estás pensando en el pasado lo que hiciste diciendo esto no estuvo bien y así en el pasado que muchas veces se nos presenta en nuestro presente no nos deja avanzar y está ahí siempre 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 en nuestro presente en nuestro diario vivir cosas que pudiste haber hecho no las hiciste y estás con ese pendiente si hubiera hecho esto si hubiera hecho lo otro y están ahí decisiones que tomaste que fueron buenas o fueron malas que a los ojos de Dios a lo mejor fueron buenas a lo mejor no pues ya quedaron en el olvido y antes de entrar al tema yo quisiera presentarte lo que el apóstol Pablo está refiriéndose a las cosas que él dejó atrás por ejemplo él está diciendo en unos versículos atrás dice yo era un perseguidor de la iglesia era una persona que se había un fariseo una israelita de israelita o sea que el apóstol Pablo había dejado una posición que le ofrecía al pueblo de Israel algunas personas dicen quizás hubiera llegado a ser una persona muy importante en el Sanedrín lo que era el gobierno de los israelitas pero él lo puso a un lado él lo hizo a un lado él no quiso seguir esa vida que estaba llevando entonces esas cosas quizás pueden perturbar nuestra mente y decir perdí la oportunidad de haber sido una persona importante con los fariseos perdí la oportunidad de haber sido una persona importante en el gobierno de los israelitas perdí la oportunidad de ser una israelita prominente famoso que se ha alabado por las personas como muchas veces se alababa y se honraba a los fariseos por sus vestiduras por su forma de comportarse o sea que él perdió esa oportunidad vamos a llamarlo de esta manera él perdió esa oportunidad y quedó atrás y estas cosas en sí pueden perturbarnos a nosotros en nuestro caminar con el Señor Jesucristo usted cree que no venían los pensamientos mira Pablo tuviera sido una persona importante allá en el Sanedrín tú hubieras sido un fariseo importante eras una israelita estabas circuncidado venías de un linaje de la tribu de Benjamín tú hubieras estado en una mejor posición creo que esos eran los pensamientos con los cuales luchaba Pablo cuando estaba en un desierto cuando estaba en un naufragio la vida no lo dice pero usted cree que esa posición de alto nivel a la cual él renunció no estaba martillando su mente no estaba martillando su corazón claro que sí estaba martillando y estaba golpeando tú hubieras estado en una mejor posición y lo comparamos con el el salmo 73 el levita que cuando miraba la bendición de los que estaban a su alrededor los que no conocían a Dios por poco resbalaba este salmista por mirar la bendición de los demás las posiciones que tenía las buenas comidas su apariencia se miraba todo que mejor que la de él lo que él expresaba y muchas veces eso martilla nuestra mente y martilla nuestro corazón y el apóstol le venían esos recuerdos creo que tenía esa lucha por eso está diciendo esto por eso le está diciendo a la iglesia de Filipenses olvídense ya todo lo que quedó atrás ya quedó atrás y es por eso que él da una lista en los versículos anteriores de quién era él de quién era él y si estaba golpeando su mente y estaba golpeando su corazón pues él trae esta palabra a los Filipenses para decirles si ustedes están batallando con el pasado si ustedes están batallando con las cosas que ya quedaron atrás que ya renunciaste a ellas te anima y te insta a que olvides las cosas que quedaron atrás como él hizo a un lado esas cosas que habían quedado atrás en la posición el gobierno la fama la honra de los hombres como la tenían los fariseos y los saduceos esta honra que tenían los religiosos él renunció a todo eso por seguir al Señor Jesucristo pero en este año que hemos terminado muchas cosas ya se pasaron ya renunciaste a ellas pero qué bueno si lo hiciste para el Señor Jesucristo porque dice Pablo yo todas esas cosas a las cuales renuncié y todas las cosas que quedaron atrás se las tenía en una estima como nada todo eso quedó como basura para mí para mí no era importante el tener una posición en el Sanedrín para mí no era importante tener una posición entre los israelitas para mí no era importante eso ni tampoco fue importante cuando el tiempo que estaba arrastrando a los cristianos para llevarlos a las cárceles él lo miraba como algo vergonzoso y dice yo dejé atrás todas esas cosas y a veces nosotros nos venimos lamentando de las cosas que se quedaron atrás de los días que vivimos y empezamos a reclamarnos a nosotros mismos o entre familiares o entre amigos y tuvimos la oportunidad de hacer tantas cojas el año pasado pero no lo hicimos no logramos y está la mente está ahí los pensamientos martillando al alma y ya está martillando el corazón y te empiezas a decir si renuncié a esto si renunció al otro igual quizás como lo estaba pasando el apóstol Pablo pero hoy el señor quiere que nosotros creo firmemente que el señor nos está hablando y Dios quiere que nos olvidemos de las cosas que quedaron atrás porque tú no me vas de dejar mentir cuando el pueblo de Israel sale de Egipto hay personas que se acordaban de las cosas que habían quedado atrás la comida y de la forma que los atendían y ellos querían volver a la vida de atrás porque el pasado estaba martillando su mente y su corazón y querían volver a la vida que tenían antes y querían olvidarse del señor pero no se habían dado cuenta que habían tomado la mejor decisión obedecerle a Dios en el desierto hacer sacrificio alabanza a Dios y llegar a la tierra a prometer lo mejor para sus vidas pues sin en cambio estaban aferrados o estaban estancados porque el pasado estaba ahí y cuando una persona piensa en el pasado te estancas y no puedes seguir adelante no puedes avanzar porque estás pensando en las cosas que quedaron atrás porque aún las quieres aún las deseas estás buscando una posición estás buscando algo algo bueno para tu vida para tu persona pero nosotros hemos renunciado por seguir al señor Jesucristo al igual que el apóstol Pablo y nos da un consejo dice no es que yo haya alcanzado ya la meta o el propósito de estar con Cristo Jesús o las cosas que me prometen no es que yo lo haya alcanzado ya pero una cosa hago pero sigo adelante sigo al blanco sigo extendiéndome al llamamiento que Jesucristo ha traído para mi vida y todas las personas que fueron llamadas por Dios dejaron algo por ejemplo si vamos a los tiempos de Abraham dejó su tierra donde él había nacido dejó su ciudad y se va a una tierra donde el señor le va a mostrar y deja sus raíces deja su cultura por seguir la palabra del señor y obedecerle a él pero que le dijo el señor yo te voy a bendecir yo te voy a bendecir y el señor lo bendijo él creyó la palabra entonces cual era el blanco o cual era el propósito de Abraham obedecer la palabra del señor y la tierra que tenía enfrente la cual el señor le iba a mostrar y siguió a la meta y siguió adelante parece que nosotros se nos ha olvidado realmente a que el señor nos ha llamado parece que se nos olvida porque el señor nos ha llamado a algo el señor tiene un propósito para con nosotros pero mientras no te desligues de las cosas que te están arrastrando a retroceder en el camino del señor nunca vas a poder ser libre en la presencia del señor para trabajar en él si no te desligas de esas cosas que te están trayendo en vez de avanzar para adelante te hacen dar un paso para atrás nunca vas a poder cumplir la voluntad del señor en tu vida y es que aquí podemos culparnos y podemos decirnos es que mi familia es que mis hermanos es que yo mismo y es que el trabajo y es que el dinero y es que el país es que el gobierno y siempre habrá excusas pero aquí lo importante es que podamos nosotros obedecer al señor Jesucristo y el apóstol Pablo todas las cosas que enlista en los versículos atrás y a todas las cosas las tengo por basura no le importaba la posición no le importaba si la israelita era de israelita no le importaba si era fariseo es su propósito era Cristo Jesús dice todas esas cosas las he dejado y lo dice bien claro en los versículos atrás dice por amor a Cristo por el conocimiento de Cristo y el último dice para ganar a Cristo para ganar a Cristo tres cosas para ganar al señor Jesucristo entonces nosotros si estamos dejando todas las cosas atrás es por amor a él porque queremos ganar a Cristo Jesús y cuando hablamos de Cristo no solamente hablamos de su persona hablamos de todas las cosas que nos promete para nosotros y queremos queremos impactarlo queremos ganarlo a él es por eso que este año que viene yo sé que vienen muchas muchas cosas que te has propuesto hacer muchos planes metas que tú quieres hacer en cambio si nosotros no tenemos por basura o si no las ponemos a un lado las cosas que nos están atrasando nosotros nunca vamos a poder alcanzar quizás lo que el señor tiene para nosotros que es su amor y es su conocimiento usted cree que Pablo no tenía experiencias de estar en tiempos de intimidad con el señor Jesucristo donde el amor se derramaba él tenía experiencias él tenía esas vivencias pero quería más del amor de Cristo quería conquistar al señor quería agradar su corazón y él dice yo voy a dejar todas las cosas que quedaron atrás y voy a seguir adelante y es lo que hizo Abraham se olvidó de su tierra se olvidó de su ciudad de sus raíces de su cultura y se enfocó al llamamiento que era Jehová de los ejércitos le iba a mostrar una tierra que fluía leche y miel la tierra de Canaán una tierra diferente porque el señor lo estaba llamando no sé si nosotros tengamos propósitos o planes o Dios tenga planes contigo con tu persona esto es lo que hizo grandioso el apóstol Pablo y es lo que lo que lo va a hacer a él grande entre todos los que están en la Biblia o uno de los más grandes todo depende de las el criterio de cada persona pero él fue una de las personas más grandes en la Biblia que engrandeció el apóstol Pablo el renunciar a todo lo que tenía y el querer ganar a Cristo Jesús ¿cuáles son nuestras metas para nosotros? ¿cuáles son nuestras metas para este año que viene? Cristo Jesús pero olvídate del pasado hay algo en tu persona en tu alma que te está limitando a buscar al Señor hay algo que el Señor te ha puesto en tu corazón haz esto haz lo otro mira yo quiero llevarte a este nivel a esta posición en la iglesia en mi reino pero hay algo que no te deja hay algo que está ahí mordiendo y mordiendo y jalándote y jalándote y quieres y otra vez te jala y te desanimas en el cuarto y en la sala y en el trabajo y estás desanimado porque tú quieres avanzar quieres seguir adelante quieres tener más de Cristo más sin el cambio no puedes habrá algo aquí en tu vida en tu persona que no te permite ya dar ese nivel o ese salto o ese brinco en su brilla escalón en Cristo Jesús ¿qué es? ¿qué es? ¿qué viene siendo? Pablo solamente queda una cosa ganar a Cristo Jesús ganar a Cristo Jesús con las acciones con su trabajo con el servicio con la disposición que él tenía él quería ganar a Cristo Jesús solamente y sinceramente nosotros deberíamos tener ese pensamiento porque él lo está diciendo dice él en los versículos de abajo así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos en Cristo somos perfectos se nos perfecciona y él está queriendo que todos sientan esto que las cosas que están a nuestro alrededor no tengan relevancia o no sean más grandes que las cosas que nos promete el Señor Jesucristo de Nazaret y que podamos nosotros seguir buscando la presencia del Señor en una ocasión Pedro le dice al Señor Jesucristo bueno nosotros hemos dejado todo los discípulos los apóstoles también dejaron cosas que estaban a su alrededor menospreciaron sus trabajos menospreciaron ciertas actividades que ellos desarrollaban ellos menospreciaron todas esas cosas y siguieron a Cristo y le dijo Pedro a Cristo nosotros lo hemos dejado que pues que recompensa vamos a tener y el Señor Jesucristo presenta una recompensa para ellos la vida eterna cuando habla de cien veces o más veces de lo que tenías es porque el Señor va a dar en abundancia para su vida quizás no en esta tierra pero quizás en el siglo venidero el Señor va a bendecir sus vidas y sus personas hoy en esta hora el Señor está queriendo que nosotros nos desligimos de las cosas que quedaron atrás y que sigamos adelante yo sé que en este caminar de Cristo Jesús habemos de todo tipo de personas pero le estoy hablando aquí a las personas que están enamoradas de Cristo yo me estoy refiriendo a los hermanos que están enamorados de Cristo que quieren a Cristo que lo desean realmente con todo su corazón y que quieren cambiar su vida que quieren cambiar sus actividades que quieren cambiar sus planes sus propósitos porque esta palabra no es para todos porque a veces llegamos a la iglesia a lo mejor y algunos dicen bueno pues yo no tengo tanto interés en Cristo Jesús pero esta palabra es para los que tienen interés en Cristo Jesús para los que lo desean aquellos que quieren tener un abrazo fuerte de Él día con día ir de la mano con Cristo Jesús en nuestro diario caminar esta palabra es para ellos entonces está diciendo la palabra o está diciendo Pablo o la palabra del Señor que nosotros nos olvidemos de lo que ha quedado atrás ya que nos olvidemos de lo que quedó atrás si te propusiste el año pasado no faltar mucho pues bueno ya faltaste si te propusiste el año pasado ya orar un poco más y no oraste pues ya se quedó atrás ya no te lamentes no reniegues y enfócate en el presente si el año pasado te prometiste leer más la Biblia o más libros cristianos y no lo hiciste caíste nuevamente que quede atrás que quede atrás si el año pasado te prometiste bueno ser mejor esposo y no lo lograste o ser mejor hijo o mejor hermano en Cristo Jesús y no lo lograste que quede atrás sea lo que sea o si renunciaste a una posición de trabajo como lo hizo lamana Daisy que renunciaste a tu trabajo para estar en los cultos quizás le puede estar molestando a veces en su corazón mira pero tuvieras más dinero mira pero tuvieras un poquito más de ahorrado tuvieras más cosas materiales mira estás en navidad y no tienes dinero porque así martilla el enemigo pero ella renunció a su trabajo para estar en los cultos los miércoles y lo Dios que lo está logrando eso es ganar a Cristo eso es querer de Dios renunciar a algo a algo que te pese a algo que te duela porque lo que hizo el apóstol Pablo era renunciar a una posición que viéndolo humanamente pesaba dolía no cualquiera iba a renunciar a un gobierno no cualquiera iba a renunciar a una posición a un linaje y él lo renunció por Cristo Jesús la pregunta es esta será que el Señor se queda de brazos cruzados y no nos bendice será que es una decisión mala el querer ganar a Cristo Jesús el querer tener una relación con Él el querer ser más amigo con Cristo será una decisión mala o será una decisión buena cuántos quieren a Cristo como amigo cuántos quieren ganar a Cristo Jesús cuántos quieren llevarlo de la mano el Señor Jesucristo nos está esperando con los brazos abiertos día con día solamente que nosotros nos estancamos y no podemos llegar a ese punto entonces el apóstol Pablo está diciendo olvida lo que queda atrás él ha olvidado lo que quedó atrás las posiciones las recompensas la honra el respeto de los hombres eso lo lo hizo a un lado él quería el amor de Cristo solamente él quería conocer a Cristo Jesús y ganar a Cristo él quería él quería de Él hoy en esta hora nosotros creemos de Él pero tenemos que renunciar a ciertas cosas si queremos si queremos más bendición espiritual necesitamos renunciar a muchas cosas o algunas cosas ¿cuántos quieren realmente a Cristo hermanos? ¿a qué están dispuestos a renunciar? ¿a qué estamos dispuestos a renunciar para vivir en el amor del Señor? ¿a qué estamos dispuestos a renunciar para vivir en la presencia del Señor? porque algunos de aquí a la fe ya está menguando ya se está viniendo abajo y decir ya ya el Señor ya no se manifiesta ya el Señor ya no nos toca ya el Señor ya no nos habla ya ni en la Biblia puedo disfrutarla las predicaciones tampoco ni las cultas no no es así no es así el Señor Jesucristo se sigue moviendo nuestras vidas y nuestras almas pregúntenle a los jóvenes el domingo pasado aquí vi una bendición orando entre ellos mismos y ministrándose y siendo quedantados por el Espíritu Santo ¿qué están haciendo ellos? están renunciando a ciertas cosas si están renunciando a ciertas horas de juegos de videos están renunciando a ciertas cosas de televisión a ciertas horas de televisión entonces el Señor tiene que hacer algo y Cristo vive Cristo existe y lo único que quiere es que el Señor les bendiga su vida y que los llene el Espíritu Santo hermanos gloria a Dios nosotros necesitamos amar a Cristo Jesús ¿cuántos creen que el amor de Cristo se puede manifestar en su vida? ¿cuántos creemos realmente que el amor de Cristo se puede manifestar en su corazón? ¿cuántos creen que el Señor Jesucristo puede darnos conocimiento de Él? pero para eso hay que pagar un precio ¿cuál es el precio que vas a pagar? porque pareciera que cada año vamos disminuyendo y vamos disminuyendo y vamos disminuyendo pero no yo esta palabra la traigo a aquellos que quieren de Cristo Jesús todos queremos pero nadie está dispuesto a dejar dos horas tres horas a sacrificar su cuerpo a sacrificar su vida por encontrar a Cristo Jesús entonces está diciendo déjalo que queda atrás olvídalo que queda atrás ya olvídalo las cosas las oportunidades que te presentaron y renunciaste a ellas olvídalas ya lo hiciste por algo bueno para Cristo Jesús para ganarlo a Él dice la palabra del Señor Pablo hablando no lo he alcanzado todo pero una cosa hago olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante en el Señor Jesucristo siempre hay un plan siempre hay un propósito siempre hay algo que hacer y el apóstol Pablo estaba dispuesto a extenderse a expanderse o a ensanchar su vida su ministerio el poder del Espíritu Santo que él tenía y si yo me voy a extendiéndome dice el Señor abriendo camino abriendo una brecha caminando abriendo una puerta porque él pedía oraciones a las iglesias para que la puerta del Señor se abriera y pudiera alcanzar más almas orando y que la puerta se abriera para que el Evangelio fuera predicado pidiendo oración no solamente sus oraciones eran suficientes para él sino que pedía ayuda a la iglesia porque él quería expanderse predicando la palabra del Señor abriendo brechas entonces él decía yo olvido lo que está atrás y voy a empezar a abrir un camino o me voy a extender me voy a expander a un lado o a otro siendo de bendición para las personas pero sobre todo agradando al Señor Jesucristo de Nazaret cuántos de nosotros queremos agradar a Cristo extendiéndonos expandiéndonos si podemos iglesia en el nombre de que juz de Nazaret hermanos si puedes ya estamos delegando este año trabajos yo me he dirigido casi ustedes y me están ayudando eso es extenderse eso es expanderte una oportunidad aquí si pastor lo hago una oportunidad acá si pastor si lo hago si pastor si lo hago eso es expandernos ir más allá entonces renunciado de atrás por las oportunidades a las posiciones que muchas veces no es para ganar a Cristo sino para edificarnos a nosotros mismos como humanos pero dice yo me voy a expandir yo tengo una meta por delante cuántos de nosotros tenemos un propósito en Dios es lo que todos yo le pido al Señor en esta hora que abra nuestra mente y abra nuestro corazón y que despierta nuestra pasión por querer servirlo a Él por querer servirlo a Él iglesia las oportunidades se presentan somos nosotros que muchas veces no echamos a andar ese presente o ese futuro somos nosotros los cuales no nos queremos extender a un lado y a otro pero si podemos en Cristo Jesús si podemos extendernos jóvenes podemos podemos expandernos podemos llegar podemos llegar más lejos en Cristo Jesús yo lo creo entonces el apóstol Pablo lo único que dice es expanderse seguir adelante no lo he alcanzado pero sigo adelante yo me olvido de las cosas que están martillando mi mente y mi corazón y sigo para adelante en Cristo Jesús iglesia cuantos quieren ser mejores cristianos día con día levanten su mano y díganle Señor yo quiero ser aleluya un cristiano mejor día con día para acordar su nombre por favor reaccionemos la presencia del Señor Jesucristo no ha muerto la presencia del Señor Jesucristo es eficaz para nuestras vidas que bueno el apóstol Pablo dice yo quiero ganar a Cristo yo quiero ganar su amor yo quiero ganar su conocimiento y sigo adelante y renuncio a todas esas cosas entonces nosotros tenemos que olvidar lo que queda atrás hay unos versículos bíblicos y quisiera leérselos que puede quizás confortar su vida y puede confortar su corazón dice segunda de Corintios 5.17 algunos se lo saben de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ¿desde cuándo son las cosas viejas? ¿desde cuándo? yo sé que muchas veces hacemos una referencia al mundo que nos rodea ya salimos del mundo dejamos el mundo y venimos a Cristo Jesús el pecado dejamos el pecado y ahora somos personas nuevas en Cristo Jesús o criaturas nuevas en Cristo Jesús pero cuando hablamos de las cosas viejas las cosas ya se quedaron atrás o sea la persona egoísta la persona orgullosa la persona pecadora la persona póngase todo lo malo que pueda haber en usted eso quedó atrás ya eso queda atrás y dice Corintios que nosotros somos nuevas criaturas y todas las cosas viejas quedaron atrás y yo lo vengo relacionando con lo que dice Pablo olvidando lo que queda atrás las cosas viejas pasaron se acabaron ya no existen más ya no está en nosotros y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús somos diferentes y cuando hablamos de nueva criatura hablamos de un nuevo nacimiento de una nueva oportunidad una nueva vida una vida abundante como la presenta Cristo una vida diferente una vida libre para Él estos somos nosotros o sea las cosas viejas se quedaron atrás y ahora soy una persona nueva y diferente y el Señor me puso en un nuevo camino que es Cristo Jesús su palabra y su presencia el Señor me puso enfrente de una puerta aleluya nueva que es el mismo y yo pasé por esa puerta la puerta angosta que es Cristo Jesús yo estoy transitando por ese camino angosto que es Cristo Jesús ¿por qué? porque somos personas nuevas y diferentes y el camino por el cual iba el espacioso el ancho ese quedó atrás la fama la riqueza el que hablen de ti todo eso todo eso se quedó atrás todo eso se quedó atrás el pecado hemos renunciado todo eso un versículo bíblico para que pueda fortalecerse dice Isaías no os acordéis no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz no la conoceréis o sea no saben ustedes nos pregunta no saben que el Señor saca cosas a la luz otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad si nosotros estamos viviendo las cosas del pasado las cosas antiguas el Señor está diciendo que ya no se acuerden de las cosas que quedaron atrás o las cosas antiguas y creer que el Señor Jesucristo va a abrir un camino en el desierto y ríos en la soledad y también traerá luz para nuestras vidas y para nuestras salvas el Señor Jesucristo quiere hacer algo de nosotros este año o creo que todos los años todos los días pero yo quisiera aprovechar este momento porque estamos entrando a una nueva a un nuevo año y a veces el corazón está así como dolido como preocupado y este año ya pasó y no concluí con ciertas cosas que tenía pendientes o no terminé con lo programado del año pasado y entramos a un año como repelando o quejándonos de las cosas que quedaron atrás y vamos avanzando muy despacio porque uno sigue perturbando las cosas que no se lograron hacer en este año 2022 no hay otra manera que podamos nosotros avanzar sino despojándonos como dice Hebreos de todo peso que muchas veces está sobre nosotros el peso que está sobre nuestros hombres nuestros hombros se lo voy a leer a lo que dice Hebreos dice por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante nuevamente la carrera el camino pero despojate de todo peso que hay en tu vida y en tu persona ya abusamos del tiempo en este año que pasó ya abusamos a lo mejor de no darle el tiempo Dios que se merece y el tiempo lo hemos mal invertido pues ya si yo me estoy quejando ahorita no pero el año 2022 yo abusé de mi tiempo y no le entregué a Cristo los días que se mereció no le entregué las horas que Él se merece y empiezas a quejarte y a quejarte eso ya quedó atrás pero el día de mañana se presenta una nueva oportunidad para ser diferentes y para extendernos para que podamos avanzar en Cristo Jesús ¿cuántos quieren realmente? ¿qué podemos hacer este año que viene? ¿qué podemos hacer este año que viene? podemos extendernos cada día el Señor nos da oportunidades para seguir adelante iglesia por favor hermano no te detengas no te detengas vamos a ensancharnos vamos a crecer vamos a permitir que el poder del Espíritu Santo se siga ensanchando nuestras vidas y su amor y podamos nosotros ministrar a las demás personas el versículo 14 dice prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos bueno ya lo leímos en el 15 así que todos así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís eso también os lo revelará el Señor pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa el ejemplo que nos da la Biblia más claro que podemos encontrar para mí es el ejemplo cuando viene Lot con su familia caminando ya venían con los ángeles ya venían de camino como nosotros ya estamos caminando ya estamos en la brecha ya venimos con Cristo Jesús ayudados por el Espíritu Santo ya estamos aquí vamos avanzando pero el error que cometió la mujer de Lot es mirar atrás y algunos dicen que las propiedades que tenían porque tenían eran ricos tenían propiedades tenían ganado cuando se separa con Abraham de Abraham tenía muchos pastores tenía animales y pues bueno se fue ensanchando y se fue ensanchando entonces pues tenían muchas muchas posiciones y cuando vienen caminando se acuerda esta mujer de las posiciones que ella tenía y que todo se había quedado atrás por obedecer a la palabra del Señor o a la palabra del ángel y cuando voltea atrás se convierte en una estatua de sal y se queda frizada los demás llegan al destino a la salvación Lot y sus hijas pero ella se queda en el camino ¿por qué? por mirar atrás ya las posiciones ya se estaban destruyendo ya estaban acabando pero ella en su corazón aún añoraba aún tenía nostalgia por lo que por lo que tenía aunque ya estaba el fuego sobre ella sobre esta ciudad pues ella como quiera se conmovió los sentimientos le ganaron no sé si se hizo la víctima en ese momento miró atrás y algunos se atreven a decir que no solamente miró atrás sino que iba caminando para atrás iba caminando para atrás porque en su corazón estaban las posiciones en su pensamiento estaba todo lo que tenían y se regresa y ahí se quedó para la historia bíblica y para la historia de la humanidad esta mujer no llegó a su destino porque estaba viendo su pasado estaba viendo sus posiciones o lo que ella tenía que triste que triste que como personas miremos a nuestras posiciones por llamarlo de esta manera o las cosas materiales y no avancemos en Cristo Jesús yo no estoy en contra de que una persona sea rica ni Dios tampoco ni que tenga posiciones lo malo es cuando las posiciones o lo que quieras lograr te está apartando del camino del Señor Jesucristo dejes tu ministerio dejes tu relación con el Señor dejes tu intimidad dejes de disfrutar los amores los romances con Cristo Jesús por llamarlo de esta manera los tiempos gloriosos porque te estás enfocando en cosas que no van dentro de su voluntad que triste que feo que agonía que tristeza tan grande que no podamos entrar a esa dimensión la mujer de Lot se quedó estancada ¿por qué? porque no pudo desligarse las posesiones de su mente ni de su corazón lo pasado pasado la vida del mundo que quede atrás pero nosotros seguiremos adelante hay un pasaje bíblico donde Dios está diciendo que ella borró nuestras rebeliones o dice por amor de sí mismo y no más se acordará de nuestros pecados yo no sé si hayas cometido faltas en este año pecados delante del Señor solamente el Señor conoce tu vida solamente el Señor conoce tu vida si ya no conseguiste lo que ibas a conseguir este año pasado pues ya ni modo dale gloria al Señor Jesucristo de Nazaret porque Él se lo merece dale alabanza al Señor el Señor dice que nunca se va a acordar de nuestras transgresiones y de nuestros pecados Él los hace a un lado Él nunca se va a acordar de todas las cosas que quedaron atrás el apóstol Pablo hace un llamamiento a esta iglesia para animarla a que siga adelante a que siga la meta a que siga el propósito que es Cristo Jesús ganarlo a Él conquistar el corazón de Cristo Jesús yo sé que muchas veces nos hace imposible cómo poder ganar el corazón del Señor pero sí podemos sí podemos esforzarnos sí podemos ganarlo a Él cuántas y cuántas personas dejaron por ejemplo Eliseo que dejó a su papá y dejó las yuntas a las cuales estaba trabajando por seguir a Elías porque el Señor lo estaba llamando dejó a su familia dejó a su casa dejó a su trabajo por servir al Señor hermanos esto es una locura lo que encontramos en la vida es una locura realmente el apóstol Pablo dejó todo lo que tenía de valor lo hizo a un lado y lo tuvo por basura Abraham también dejó ahí su cultura y su ciudad y su tierra por Cristo perdieron por Dios que va de los ejércitos y después los apóstoles por Cristo Jesús dejaron todo eso es una locura es una locura realmente o sea que las personas que llegan a ese nivel son personas que se pueden considerar locas en este tiempo o locas porque quién de nosotros va a dejar lo que tiene por agradar al Señor Jesucristo en Nazaret quién de nosotros va a renunciar a lo que tiene para agradar a Cristo Jesús ellos lo hicieron ellos lo hicieron y dice el apóstol Pablo hermanos ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros sean imitadores de mí renunciar a las cosas que están a nuestro alrededor las cuales nos pueden llevar a separarnos del Señor Jesucristo óigame cuando la palabra del Señor nos dice que aprovechemos bien el tiempo es porque el tiempo se acorta idealmente se acorta para nosotros cada día que pasa el tiempo es corto y se hace menos y se hace menos y se hace menos para todos y todos tenemos un hasta aquí todos tenemos un día en el cual nuestros días aquí en la tierra se van a acabar y el tiempo se sigue cortando pero qué bonito que el tiempo que nos resta aquí en la tierra podamos enamorarnos de Jesús podamos tener un romance con Él a ver hermanos cuánto realmente en este año tuvimos acercamientos con Cristo plenos preciosos en el Señor cuántos no tiene que decirme el Señor conoce su corazón pero le estoy hablando a aquellos que que saben a lo que estoy lo que estoy hablando o a lo que me refiero cuántos de nosotros este año tuvimos acercamientos plenos tocados por el Señor derretidos en su presencia ahí con el Señor Jesucristo dándole una hora un tiempo al Señor un día cuántos de nosotros estuvimos ahí postrados con lágrimas siendo ministrados en la presencia del Señor que Él nos estuviera hablando leyendo la palabra de Cristo cuántos de nosotros estuvimos en este en este año que eso es lo que queremos nosotros como cristianos a nosotros ya nos llena el mol ya hemos ido y venido y una vez dos veces si hemos estado en parques y nos hemos ido de vacaciones pero nosotros no queremos eso verdad que no usted quiere más a Cristo Jesús sabe que le llena más eso sabe que le llena más el tiempo de intimidad con Cristo Jesús no lo pierdas le estoy hablando aquí a los 5 4 que me están entendiendo no pierdas ese momento esos momentos en los cuales podemos sentir su presencia como dice el canto y podemos estar en libertad y podemos considerar todas las cosas del lado bíblico del lado del Señor y ver las cosas como él no las presenta gloria a Dios gloria a Dios el Señor Jesucristo nos ha dejado su palabra el apóstol Pablo nos ha dejado su palabra para que podamos tener nosotros ese premio que estamos buscando que es Cristo todos lo queremos a él todos queremos a Cristo Jesús nadie nadie lo que estamos aquí queremos otra cosa sino que queremos a Cristo Jesús necesitamos renunciar a las cosas que quedan atrás ya ya lo pasado pasado ya fuimos algunos de ustedes a lo mejor heridos ya escucharon muchas críticas y muchas murmuraciones muchas ofensas malas caras que eso se quede atrás y seguimos para adelante yo creo que aún tenemos el tiempo mientras nos muramos tenemos esta oportunidad de poder aliarnos de que Dios se una más a nosotros porque con nuestras faltas y nuestra negligencia y nuestro descuido el Señor no va a poder hacer nada de nosotros sin en cambio cuando le damos permiso a Dios y al Espíritu Santo que esté con nosotros el Señor puede transformar nuestras vidas y nuestras almas mire ese pesar que viene a tu vida a tu corazón esa fortaleza diabólica que llega a tu mente a tu alma y que te desanima solamente el Espíritu Santo puede quitar esa opresión satánica porque ya no es tanto tu tu trabajar mucho a veces si trabajas mucho pero a veces no yo sé que hay días relajados pero a veces las fuerzas satánicas las fuerzas diabólicas vienen sobre ti que quieren impedir que tú sigas adelante por eso Pedro está diciendo que Satanás está como león rugiente está trabajando día y noche él es paciente y está sobre ti y viene sobre tus manos sobre tus pies y te domina y te mete un pensamiento y te mete otro y ya te pasó esto y ya te pasó lo otro y te descuidas en tu vida en tu relación con el Señor y ya no avanzas para eso tenemos que usar la sabiduría dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz se viste como ángel de luz para truncar los planes de Dios en tu vida te puedes imaginar te puedes imaginar el apóstol Pablo está diciendo en una ocasión la iglesia cuando está escribiendo a la iglesia de Salónica Satanás se ha opuesto se está oponiendo en lo que yo estoy haciendo se puede imaginar Satanás existe y se pone a nosotros pero todo depende de que nosotros seamos cristianos fervientes en Cristo Jesús de fe con poder y gloria yo voy cerrando con esto usted cree que Cristo puede hacerlo todo sin usted hacer nada si puede pero entonces nosotros seríamos como robots verdad que cuantas personas están allá afuera en el mundo y oramos y oramos pero ellos no quieren poner ni una pizca de sacrificio que bonito sería que por arte de magia no nosotros tenemos la autoridad que Cristo nos ha delegado como iglesia tenemos la autoridad que Cristo nos ha delegado como iglesia de avanzar de seguir adelante el Señor nos ayuda en nuestras debilidades pero somos nosotros que podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas si queremos y ser de bendición para los demás el apóstol Pablo nos anima a olvidar lo que ha quedado atrás y expandernos a lo que tenemos por delante hay un propósito que tienes por delante que el Señor te ha puesto por delante para que puedas seguir avanzando hay que reaccionar y hay que ver a donde el Señor nos quiere llevar yo estoy sorprendido por lo que Cristo está haciendo en esta juventud y me confronta me desafía y digo no puede ser posible no puede ser posible el Señor me contagia cuando estoy con ellos me hago como ellos ya también ya quiero cantar ya quiero estar ahí con ellos ya me quiero venir a veces pero es su tiempo de ellos es su tiempo de los jóvenes están con poder y gloria así como pero fíjese que nosotros como adultos nos excusamos diciendo es que ellos son jóvenes ellos tienen planes ellos tienen metas están jóvenes aún todavía como si nosotros ya tuviéramos 90 años yo creo que el Señor tiene planes para con todos aún el Señor puede usarnos yo ya dentro de unos días antes orábamos por los jóvenes yo estoy viendo que ellos van a orar por nosotros porque nosotros ya no nos mueve nada nos ora nos ora uno y nos pone la mano el otro y nos pone el otro y estamos ahí ya que ahora se va a acabar la oración y los ves a los jóvenes y ellos ni siquiera saben quien vino si está llorando alguien están con todo ahí metidos orando cuidando la presencia del Señor pero ellos son jóvenes decimos tienen una vida por delante el Señor Jesucristo nos ha llamado algunos jóvenes pero se cree que el apóstol Pablo anduvo llegando hasta los 69 años 68 años no hay una fecha exacta se cree que Juan se cree que Juan anduvo pegándole a los 100 años haciendo la obra para el Señor se puede imaginar se puede imaginar yo a mi me da mucha pena que veo a los jóvenes con todo y yo digo yo aquí bien frío no 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 perdóname Señor perdóname sinceramente y también me currujo ahí voy a orar más un poquito voy a leer la Biblia perdóname Señor yo también quiero ser eficaz yo también quiero ser de bendición para las personas y para todos aquellos que nos rodean pero sabe que sabe que me gusta de estos jóvenes que ellos no buscan la posición ellos no buscan un escenario ellos están en su rollo aquí están contentos ellos y sabe que yo he visto muchas veces en las iglesias que buscamos el escenario que nos vean las 100 gentes que nos vean las 400 gentes y ya regresamos a las iglesias nadie ora nadie ayuna nadie hace nada nada más queremos que nos vean yo veo a estos jóvenes que están aquí en su rollo metidos buscando al Señor ellos y Dios y ya y eso es bueno porque otros buscan los escenarios que me llamen a predicar que me llamen a cantar pero ya en su iglesia local a veces ni se congrega eso pasa mucho eso pasa mucho que el Señor nos ayude a seguir adelante olvida lo que queda atrás vamos para adelante cuantos tienen proyectos y planes este año que viene cuantos quisieran ser mejores cuantos queremos avanzar en Cristo Jesús hoy podemos iglesia yo creo que el Señor nos va dando sagacidad y nos va dando sabiduría para poder hacer algo siempre en el Señor yo este año digo que así voy a cantar un poquito más un canto especial así digo siempre pero Señor ayúdame porque el prometer a veces uno se convierte en maldición más adelante pero que el Señor nos ayude a seguir adelante que bonito cantar un especial para el Señor y siempre está en mi corazón ahí está en mi corazón ahí y a veces no lo llevo a cabo porque supuestamente yo tengo otros quehaceres tengo otras cosas que hacer como pastor pero si podemos en Cristo Jesús podemos hacer algo en Cristo Jesús vamos a extendernos vamos a ensancharnos iglesia hermanos hago un llamado a que nos ensanchemos a que las mujeres puedan crecer a que los hombres puedan expandirse los caballeros pero es que el pastor no nos jala no puedo estar en todos los lugares yo tengo pendiente un drama con los niños ya que salga con los jóvenes tengo pendiente una conferencia tengo pendiente un retiro de caballeros hermanos vamos para adelante podemos expandernos y de parte de eso como le digo a los del instituto hay eventos hay convivios y todo pero el instituto no lo vamos a parar a ver donde lo vamos a meter todavía nos faltan como 5 años ¿cuántos dicen amén? faltan como 5 años gloria a Dios y ahí vamos como 3 pues de la pandemia no se cuenta hermano vamos vamos para todos lados yo estoy viendo ya maestros aquí para en un futuro se puede imaginar hay más gente que va a estudiar unos van saliendo unos van entrando y estoy creyendo que ya después los jóvenes van a meterse a estudiar un instituto bíblico ha dicho usted pero ¿para qué se ve tanta lectura? pues pregúntele al Señor escudiría las escrituras porque en ellas nos parece que podemos encontrar la vida eterna en la palabra del Señor ¿cuántos pueden seguir adelante? podemos seguir adelante iglesia si tú quieres hermanos si el Señor te ha puesto en tu corazón enseñar predicar si el Señor te ha puesto en tu corazón hacer algo empieza por lo primero ven a los cultos y llega temprano sí porque yo les digo a los del instituto te oyes te estás te estás metiendo a estudiar en instituto y estás creciendo vas a ser un maestro en un futuro y no puedes llegar temprano ¿qué más? Llega primero temprano en la iglesia y ven a los cultos lo primero para que puedas ser un ministro que puedas impactar a las personas imagínense que yo me vaya a trabajar y siempre llega tarde y luego a falta y luego a los fieles y a los que siempre llegan temprano y digo eh llegan temprano ustedes y por qué no ven y lo me ganan ahí a cachetadas ¿qué les voy a edificar yo ahí? no les edifico nada entonces lo que tú vas a predicar vamos a vivirlo vamos a predicar pero vamos a vivirlo el altar está abierto el púlpito está abierto para los predicadores que tengan aleluya la sagacidad la tenacidad para seguir adelante gloria a Cristo porque podemos iglesia podemos ¿sí o no? a eso se está refiriendo el apóstol Pablo denuncia ciertas cosas denuncia ciertas horas para que puedas alcanzar lo demás para que puedas alcanzar lo demás denuncia una hora de comodidad para que puedas estudiar denuncia unas dos horas de comodidad para que puedas estar en un grupo y venir a ensayar denuncia dos tres horas y otra cosa para que puedas estar en un culto y renuncia y renuncia para ganar aquello por lo cual el Señor te ha llamado te ha tomado para ganar aquello si el Señor me ha llamado como predicador tengo que hacer algo renunciar a ciertas cosas para alcanzar aquello por lo cual fui llamado predicador lo alcanzo renunciando alcanzamos las cojas en Cristo Jesús renunciando a ciertas cosas podemos o no podemos yo le estoy predicando a aquellos que pueden aquellos que aún tienen esperanza en Cristo Jesús de Nazaret cuantos quieren hacer un cambio en su vida este año que viene hay que renunciar a ciertas cosas a ciertas horas de comodidad para poder alcanzar a Cristo Jesús ay hermano pero quien va a venir aquí eso déjeselo al Señor si así estuviéramos entonces si pensáramos y actuáramos como muchas veces pensamos bien negativo entonces no existiríamos no estuviéramos aquí pero nosotros seguiremos adelante ya el próximo clase hay una persona que quiere meterse a estudiar también y así y ya estamos viendo que este año se levantaron muchos músicos para que tanto músico eso déjeselo al Señor eso déjeselo al Señor pero todo aquello que el Señor le esté poniendo en tu corazón hazlo llévalo a cabo para Cristo Jesús vamos a ponernos de pie prosigue adelante sigue a la meta y olvida lo que queda atrás cuántos podemos orar un momento cuántos podemos estar acá unos 10 minutos vénganse vamos a orar ahorita cantamos ahorita vamos a alabar al Señor vamos a dar un tiempo disfruta este culto ya hasta la próxima